Quiero dormir cansado, para no pensar en ti Quiero dormir profundamente, y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado Y este amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses, y me entregues en mis brazos Prefiero ir, durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado Quiero soñar contigo, al dormir por las noches Y hacer ese sueño realidad Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, soñando, soñando Hasta que tú regreses, y me entregues en mis brazos Quiero vivir, durmiendo Te quiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Como dice, viviendo y vivir soñando Hasta que tú regreses y me entregues en mis brazos Quiero soñar contigo, dándote solo durmiendo Muchas gracias